Bienvenidos amigos del Salvador Fan Club a un nuevo video en nuestro canal. Soy Carlos Vides, atención porque hay nuevo amistoso en camino para la selecta salvadoreña. Aquí te contamos todos los detalles, solo les aviso desde ya que es un rival viejo y conocido. La Federación Salvadoreña de Fútbol anunció este 29 de abril partido amistoso para la selecta contra un rival, como les decía, ya conocido. El Salvador contra Guatemala. Una vez más, podemos hablar ya de un clásico centroamericano. Este partido de fogueo será el 27 de julio en el estadio Dignity Health Park en Carson, California. Horario 8.30 de la noche de El Salvador. Este partido será de preparación hacia el inicio de la Liga de Naciones de CONCACAF, que se va a desarrollar entre septiembre y noviembre de 2024 en su fase de grupos. Tenemos que estar pendiente de la fecha próxima del 6 de mayo, cuando será el sorteo de esta liga, y El Salvador conocerá a sus rivales en la Liga B. Recientemente, además, la FESFUT anunció también otro amistoso para la selecta, que será el 14 de junio, El Salvador contra Perú, en el Subaru Park Stadium en Chester, Pensilvania, Estados Unidos. Este juego contra los incaicos será justamente después de que la selecta inicie su camino en la eliminatoria al Mundial 2026, porque sus primeros dos partidos de eliminatoria serán el 6 de junio en casa ante Puerto Rico, y muy seguramente en el estadio Cuscatlán en ese partido, y luego el 10 de junio de visita contra la caribeña San Vicente y las Granadinas. Con Guatemala, como la afición cuscatleca bien lo sabe, este tipo de amistosos son bastante, pero bastante frecuentes, también partidos oficiales. Veamos un poquito de historia reciente. La última vez que la selecta salvadoreña se midió con los chapines, fue triunfo para los quetzales por 2 a 0 en septiembre de 2023 en partido por la Liga de Naciones de CONCACAF. Antes de eso, en un amistoso en abril de 2022, Guatemala aplastó 4 a 0 a la selecta y también le ganó 2 a 0 en septiembre de 2021 en otro partido de fogueo. La última vez que El Salvador le ganó a Guatemala fue en julio de 2021, victoria de 2 a 0 durante la Copa Oro de ese año. Todos los partidos que he mencionado los dirigió el profesor Hugo Pérez. Será interesante entonces este partido contra Guatemala en julio, que servirá como un termómetro para ir midiendo el avance o el retroceso de la selección salvadoreña que dirige el español David Dóniga de cara a las eliminatorias al Mundial 2026. ¿Por qué? Porque Guatemala es una de las selecciones candidatas fuertes para quedarse con uno de los boletos a la Copa del Mundo. Así que será interesante ver cómo la selecta reacciona ante el equipo del mexicano Luis Fernando Tena. ¿Qué opinas de este amistoso? ¿Cómo ves el panorama para la selección en los partidos por venir? Gracias por estar pendientes de nuestro contenido. Les invitamos a suscribirse. Les invitamos también a darnos un like, a compartir estos videos para que nuestra comunidad deportiva digital siga creciendo. Y por cierto, en la descripción les dejamos el enlace para hacerse miembros de nuestra comunidad en WhatsApp para estar uno a uno pendientes de lo que ustedes quieren escuchar en nuestros canales. Soy Carlos Vides. Hasta la próxima. ¡Gracias!